Ciudadanos denuncia la situación de la presa del Salce. Han registrado dos preguntas parlamentarias y una petición de comparecencia del Director General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias, Oscar Manuel Sallaguez Manzano, con el objetivo de que explique el plan de regadío del río Aranzuelo que afecta a su vez a la presa del Salce. Desde Ciudadanos no entienden por qué el embalse tan solo posee un hectómetro cúbico de agua a pesar de su capacidad. Tachan de lamentable el poco uso que se está haciendo del embalse cuando podría tener diversos usos como por ejemplo crear un coto de pesca. Además advierten que esta situación puede provocar grietas en esta presa que costó más de 6 millones de euros. El Procurador de Ciudadanos en las Cortes, José Ignacio Delgado, pedía esta mañana la puesta en marcha de la presa del Salce para comenzar a luchar contra la sequía. La propaganda política de muchas infraestructuras de embalse es cuando el que tenemos o los que tenemos desde luego ni lo sabemos usar ni tenemos la mínima voluntad de hacer algo realista y algo concreto. Y por eso lo queremos denunciar y esperemos que de una vez por todas esto se haga más pronto que tarde. Vamos a hacer dos preguntas muy concretas. ¿Qué planificación tienen para la propia presa de alozo de Salce, de una vez por todas, para uso piscirícola y recreativo? Y luego, ¿qué plan de finalización de obras tienen para esta primera fase de regalía? Zazuar y Quemada han sido los pueblos más afectados por la sequía y la falta del uso del embalse de Salce. Sincronía del Salce. ¿Qué planificación? Sincronía del Salce. Sincronía del Salce. Sincronía del Salce. E ela tenemos los pueblos más afectados por la להcanza de manera notificada.